i hola majetes bienvenidos al canal by mister luis yo soy mister luis nos encontramos en un nuevo capítulo de clash royale estoy con la cuenta de digo de mi hijo ya sabéis cuenta nivel 10 baja que trabajamos en arenas 9 a las 10 buscando mazos y hoy os traigo un mazo que está funcionando muy bien desde arena 6 en adelante hasta arena 10 sin problema está funcionando muy muy bien y es que tiene mucha miga este mazo tenemos mucho que hablar de este mazo mazo de gigante con veneno vale eso no es nuevo ya ya claro que no es nuevo pero vamos a hablar de ello así que sin más a partir de arena 6 lo podéis utilizar 6 7 8 9 incluso 10 lo podemos utilizar sin problema así que vamos a jugar unas partidas que nos pilla bastante bajos así que vamos a ver si conseguimos remontar y subir copas y porque tiene mucho que hablar bueno pues porque al final realmente gigante con veneno es algo que ya funcionaba muy bien hace tres meses tres meses atrás en el meta estaba funcionando muy bien este mazo qué pasó pues qué pasó pasó lo que tenía que pasar nada de broma pasó que tocaron el veneno y al tocar el veneno pues automáticamente se jorobó el invento vale se nos fue este mazo al limbo entre la gente que pasó pues no pasó nada no hizo otra cosa nada más que irse a gigante noble gigante noble gigante noble gigante noble hasta en la sopa y eso que consiguió hacer bueno pues consiguió hacer realmente que tuviera gigante noble en todos los lados mirase por donde mirase estaba el gigante noble bueno pues ahí quedó la historia salieron los bárbaros de élite o sea fijaros si no tenemos que remontar atrás salieron los los bárbaros de élite y parece que el gigante noble dio un pasito para atrás porque al final realmente pues él hace que hacía que estuviera todo como mucho más nivelado no no hacía tanta tanta pupa con lo cual realmente pues se jorobó chimpum adiós gigante noble llegan los bárbaros de élite los carneros de élite que empezaba a estar súper out y una 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 cosa de escándalo de 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 bus vamos de mucho más allá y bueno pues qué pasó pues que salió el verdugo y se cargó a esta esta tropa y al cargarse esta tropa pues salió el verdugo y más entonces qué ha pasado ahora pues ha pasado algo súper gracioso y es que han vuelto a tocar el veneno para arriba muy bien pero chicos que esto no va a dar problemas han vuelto a tocar el verdugo para arriba el perdón el veneno para arriba y no sólo eso sino que encima encima han tocado el verdugo para abajo con lo cual realmente tenemos un meta pero qué es la sensación las sensaciones que han tocado el meta y han tocado el meta y volvemos a un meta que hace dos o tres meses realmente con lava con perdón con veneno con con es que es la novedad habéis visto lo que acabo de hacerle a su y son más macabas de regalar esa corona majete y ahora ya me dio a defender el veneno está súper up y el veneno está muy fuerte ese primer impulso hace muchísima fuerza y es que el problema es que parece que estamos jugando con con metas de hace dos tres meses gigante veneno lava globo gigante noble es el bolero que está ahí que está ahí que se puede hacer una trifecta maravillosa con bolero vale entonces con lo cual realmente parece que hemos estado durante dos o tres meses jugando con cartas que nos han puesto nuevas y tal pero que al final vamos a tener o volvemos a metas de hace dos o tres meses vale así que dentro de esos metas de hace dos o tres meses está el gigante con el veneno vale veneno que al subirle ahora la fuerza explosiva en el primer en el primer impulso pues hace que podamos jugarlo pues bastante bastante interesante un veneno pues que al final bien jugado con detrás la mosquetera y perdón el gigante bien jugado con detrás de la del gigante la mosquetera y con el veneno a puntito a puntito cuando vaya a llegar pues hace que podamos realmente hacer bastante 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 pupa la historia de este veneno fijaros ahora el gigante mientras se entretiene pues perdón mientras se entretiene pues en los esbirros casi me llegan y bueno pues fijaros que en este push hemos hecho bastante pupa él nos ha hecho pupa también porque nosotros nos ha pillado con la mosquetera por detrás de la torre así que ya vamos a castigar el hígado vamos a castigar esa torre y vamos a intentar pasito a pasito despacito tirarle esa torre así que sin problema aparte tenemos el gigante tenemos también algo que se puso muy de moda también hace mucho tiempo que era el jugar con él con el monta puercos un mazo digamos combinado él tenía él tenía fide volado si tenía fide vole vamos a meterle aquí esto ahí está la fide vole suya sabía yo que iba a llegar así que nada ahora mismo no vamos a hacer nada en este a no ser que pasó pena que le podamos meter su el monta puercos que no se lo esperaba y es que es justo esto lo que lo que nos gusta el monta puercos le va a hacer bastante le va a castigar bastante el hígado y sin más y sin pum por cierto vamos a hablar de esta carta de que estoy señalando que es la que es esta que voy a tirar ahora mismo que son los esqueletos que vale uno y que se van a poner está muy de moda porque al final son cuatro por uno se dejó de jugar antes ya existía ya porque por cuatro quedaban cuatro esqueletos porque por uno de elixir vale o de maná y lo quitaron y lo quitaron porque a ver cuidado ahí está hemos defendido bastante bien lo quitaron porque decían que para una para un coste de uno solo de uno pues que le parecía pues que era muy que era muy muy gratis no que era mucho que era mucho y quitaron entonces qué pasa pues que lógicamente pues se dejó de utilizar en una carta muy utilizada y se dejó de utilizar pues porque a lo mejor se prefería por uno de elixir el espíritu de hielo esta selección es decir si queréis el espíritu de hielo lo podéis utilizar pero la historia es que ahora pues por uno de elixir que te salgan cuatro esqueletos a mí me vuelve a convencer muy 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 mucho este está esta carta vale bueno hemos ganado a un nivel 10 hemos ganado nivel 9 llevamos dos seguidas vamos a por la tercera fijaros que en este caso casi ni me ha tocado la 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 torre así que vamos a por otra más vamos a jugar una o dos más vale chicos nivel 10 2684 vamos a ver si nos encaminamos este con este mazo llegáis arena legendaria sin problemas chicos sin problemas vale así que sin problemas importante a lo mejor que pues el horno de castañas depende del nivel que lo tengáis si veis que el horno de castañas no lo tenéis a nivel 7 67 para ello diría que más bien 7 yo lo que utilizaría sería la lápida vale porque os podéis quedar muy 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 justos muy justos muy justos muy con con delixir vale es decir con 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 esa esa construcción vale qué pena le dio mal y bueno no pasa nada siempre vamos a silenciarlo o no así no reímos después o como esto vamos a meterle el benedito aquí bien gracias digamos aquí los esbirritos vamos a golpear ahí con lo cual se vuelve a reír es un cachondo este tío me encanta porque es un cachondo que cachondo es el tío y bueno tenía que haber esperado un poquito pero bueno vamos a dar igualmente un partido que es ahí que nos van a venir bastante bien y vamos a hacerla aquí el zap este para estas arqueritas así que era la ríete otra vez anda que no no me llores me da pena cuando la gente por cierto chicos a ver si empezáis yo sé que muchos de vosotros que me veis sois jóvenes 15 16 17 otros los adultos realmente sabéis de lo que hablo queda muy feo esto las caritas de reírse del rival de detalle asqueroso queda queda feo chicos ya queda os lo digo yo queda muy feo queda realmente que queda que sois los que os deja mal os deja como de barrio bajeros chulos y cosas de estas así que intentan evitar los chicos que sabe que pues que no pasa nada porque se gane se pierda que no deja de ser un juego pero de las caritas pues no mola fijaros este gilipollas que ha estado riéndose toda la partida y luego ha pasado a llorar y de llorar ahora ha pasado a cabreo pues nada vale por cierto tercera al hilo que ganamos vale voy a jugar muchas más es que este mazo realmente es fácil de jugar y ahora cuando cuando pasa esto pues qué pasa pues que se abre además una ventana maravillosa que es la d la de la esquina vale bueno aquí el jugador fatal porque el fijo los que he terminado al final sacrificando lo mío todo pero bueno no pasa nada vamos a meter aquí a todo esto para defendernos que hay que defender este push y una vez que se defienda de este push ganamos la partida sin problemas así que está defendido hemos ganado otra vez otra al hilo vamos a meterla aquí en la esquinita lógicamente si da éste era con un paparatas pues lógicamente empezaría a reír medio de él pero no es así no es nuestro estilo bien jugado buena partida y ya está lo natural en este cofre de oro se enfada mala suerte venga vamos a echar una más a ver qué pasa y a ver si seguimos creciendo 2710 contra otro nivel 10 ángelo de blancas venga suerte campeón bien me encanta rápidamente poner mi extractor aquí y ahora él me viene con con golem así que nos vamos a ir rápidamente porque él tiene poco elixir nos vamos a ir rápidamente por el otro lado bueno pues no pasa nada vamos a defendernos de este golem vamos a defendernos de este golem cuando tenéis el golem ya sabéis que la cabaña o la construcción que tengáis es muy interesante ponerla lo más lejos posible en este caso nos vamos a poder defender bastante tranquilos de él vale nos ha costado solamente un rayo y bueno pues ahora pues volveremos a intentar montar nuestro ataque desde lejos vale de hecho pues quería haber metido el horno de castañas pero bueno vamos a jugarlo para luego así que nada él me volverá a meter no él me va a meter la esto así que nada vamos a ponernos el horno de castañas otra vez alejado vamos a meterle aquí a larry para traerlo a nuestro horno de castañas la mosquetera aquí para defendernos y nosotros nuestros esbirritos por el otro lado mientras tanto vamos a llegar si vamos a llegar llegamos tranquilamente con ahí está con ese gigante a dar un par de un par de golpes y con la mosquetera en este lado también le vamos a dar un par de golpes así que fenomenal hasta tres o cuatro y vamos a meterle montapuertos a ver si no está si no está al tanto y no tiene nadie un trompo que no lleva ningún lado con lo cual realmente un par de golpes vamos a volver otra vez a meter ahí y le hemos castigado bastante bien esa torre que ya tenemos pues pues bien bien la tenemos bien cuidado en el doble de elixir 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 hay 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 me despistado totalmente lo siento perdón y casi me la lía he tenido que zapear al al que tengo que zapearlo ahora que queda el doble del y si vamos a meterlo aquí porque él va a meter la ahí está la rápida y bueno pues así en ese primer golpe fijaros como se ha quedado sin sin esqueletos vale por eso prefiero ahora mismo el horno de castañas vamos a llegar a hacer bastante pupa a esa a esa torre vale ahora metemos aquí en nuestro horno tranquilamente vamos a defendernos sin problema tenemos la tenemos de cara está esta partida volvemos a meterle aquí el veneno no tengo muy bien calculado cuánto si va a llegar pero si no la va a dejar a golpe de zap o sea que no hay problemas y aparte ahí van unas castañas 25 segundos tenemos que defendernos chicos sin ningún problema vamos a meterle aquí lejos 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 la segunda vale no tenemos ningún problema ahí está vale vamos a entretenerlo muy muy mucho vamos a meterle aquí el montapuercos rápido para ver si podemos golpear y si no pues nada será a base de zap o de veneno que lo tenemos 10 y simple victoria para papi 4 al hilo podría jugar otra y otra y otra y otra y es que es un mazo ya lo habéis visto súper fácil de jugar contra niveles 10 contra niveles 9 ya los 9 es aquí abajo tienen ya pelos entre entre las piernas con lo cual realmente ya son bastante potentes vale pues hemos completado aquí hemos subido 100 copitas así en un momentito en un momento dado así que lo vamos a dejar aquí os lo dejo en pantalla porque creo que es el mejor mazo ahora mismo para arena 6 7 8 y 9 y es que al final incluso 10 y es que al final realmente la última carta en desbloquearse es el que paupa 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 el caldero de castañas en el 5 vale así que y el veneno en a partir de la del 5 para arriba mejor mazo para la aldea 6 para ver a 6 7 8 y 9 aquí lo tenéis espero que os haya gustado os lo dejo en la playlist además del tío del brazo darle a like compartir aquí lo habéis visto yo que soy manco 4 al hilo sin más me despido adiós adiós y todos este canal la vida de casos más todavía estáis aquí venga vamos a echar la última ya que voy a voy a estar aquí así que voy a abrir un cofre no voy a coger gelas luego la compra así que nada y venga y nos vamos a echar otra partidita así que otro nivel 10 seguimos contra de machine así que este extra bonus y bueno tenemos ahora mismo realmente poca cosa que jugar así que vamos a sacrificar a nuestros larrys que bien nos ha venido porque además metemos aquí y vamos a meter ahora el gigante aquí delante y la mosquetera así que nos vamos a montar al final un buen ataque un ataque bastante divertido le vamos a meter aquí usar no no era ahí pero bueno igual vamos a tocar una vez si nuestro gigante va a tocar una vez que es muy buen mandado y nos defendemos y nos defendemos nos defendemos nos defendemos y nos defendemos bien vamos a meterle aquí los por uno elixir para matar su princesa de dos delixir aunque hemos recibido dos cañonazos pero ya podemos nos ha venido el mazo doblado el mazo dado la vuelta lo habéis visto volvemos otra vez a tener que no poder sacar nuestras cartas ahora vamos a ver si podemos sacar nuestras cartas esa inferno no me preocupa en exceso y menos ahí donde la ha puesto así que vamos a ver si podemos con el montapuercos realmente hacer un tío se ha equivocado ahí podemos hacerle pupa vamos a tapear esto también para cuando vuelva y bueno pues vamos haciendo otra vez vamos bajando su torre de vida que es lo que tenemos que hacer poco a poco ir bajando la torre de vida en doble de elixir este mazo funciona muy pero que muy bien así que esperamos al doble elixir si queréis sin ningún problema vale vamos a meterle aquí muy adelantada estamos que tenga pero no quería que nos hiciera mucho daño nos va a hacer daño esa mosquetera le vamos a meter no tengo al zap así que nada no puede ser así será de otra manera vamos despacito despacito hay que ganar las partidas despacito venga con el con aquí el montapuercos él empieza a funcionar de manera muy agresiva así que nosotros también nos vamos a tener que poner tontos venga bajándola un poquito de vida poco a poco chimpún chimpún ahora estamos en doble delixir con lo cual ahora sí que vamos a poder hacer combos más fuertes y eso significa que le vamos a meter todo 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 que le vamos a poder meter el veneno ahí que le vamos a poder meter el zap en cuanto suelte todos sus esqueletitos o a zapear aquí la inferno que le vamos a meter ahí están los esbirros para que hagan cuenta de sus escrititos que nos tiene que estar a puntito de tirar no me ha tirado los tira ahora y nosotros hacemos esa torre que era lo que veníamos a lo que veníamos buscando y nos hemos podido defender bastante bien ahora entre metemos aquí todo y victoria para papi ya van cinco seguidas chicos esta es la quinta si venga queréis que juegue una sexta aquí a ver si a lo loco a ver si podemos hacer y es que un mazo cuando yo lo juego y ganó cinco o seis seguidas tiene pinta de que función de que es que sé de que puede funcionar así que nada vamos a abrir un cofre venga voy a echar una más chicos que si no no quiero que os vayáis de aquí sin verme perder una partida así que vamos a intentarlo mientras vamos haciendo un resumen rápidamente de este capítulo y es que vuelven los mazos clásicos vuelve el meta el meta clásico aquel de de antaño donde estaba muy fuerte el veneno donde el verdugo no existía donde no existían los bárbaros de élite pero que bueno pues que fijaros lo fácil que es ahora mismo despistar a un verdugo sinceramente o sea bueno porque claro he llegado y rápido y bueno pues sí sí no voy a tener problemas en golpear un par de veces con ese gigante y ahora pues ya me defenderé de ese verduguito sin problemas ahora la vuelta como 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 estaba mirando a ver cómo pero bueno me mete aquí otro porque venga vamos a meterle aquí rápidamente con todo vamos a ver no me ha adelantado mucho he sacrificado el he sacrificado la el gigante la habéis visto verdad bueno vamos a ver si esa mosquetera si le va a dar y ese verdugo va a caer ya he perdido cinco de elixir en este por el camino pero aún así vamos arriba en torre así que aguantamos un poquito para hacer elixir que no teníamos casi elixir esa mosquetera no va a llegar me tenemos nuestro vamos a asfixiarle un poco vamos a asfixiarle un poco que mejor porque ese no me gusta eso y él acaba de meter fijaros ese veneno es prodigioso no hemos no habíamos podido no habíamos tenido oportunidad de hacer ese ese combo y es justo por el cual va vale el montapuercos para montapuercos veneno para todos los esqueletos vale aunque tenemos tab pero bueno lo podemos utilizar para otras cosas así que es sensacional qué hacemos chicos bueno pues viene aquí el amigo este vamos a esperar a que se acerque más ahí está y se dé la vuelta para nosotros con la mosquetera sacrificamos nuestro nuestro ahí está nuestro pero lo metemos aquí bien y ahora vamos a tener otra vez el veneno para poder hacer lo mismo que pasó antes lo va a pasar ahora él directamente y lo va a probar y si lo prueba le metemos el zap y tenemos una torre en el suelo y quedan 35 segundos con lo cual realmente nos vamos a defender ya por la otra línea y 30 segundos y simple como se nos ha abierto tranquilamente pues ahora ya sabéis que podemos con el montapuercos desde la esquina me urge o me tranquiliza él quedan 17 segundos y es que al final es meterle aquí carnaza y simple 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 o sea que no hay ningún problema ese golem a lo mejor que había que haberlo jugado hace un par de minutos no crees doctor axe así que nada 10 y victoria para papi cuántas banderas chicos 6 que queréis que juegue la séptima algo así que sería mucho no así que no lo sé yo voy a seguir los años 2800 no me queda decir para que no me quedan gemas para abrir así que nada 6 victorias 6 con este mazo creo que son suficientes como para demostrar que funciona en estas arenas aquí abajo en la 678 y en la 9 que es donde estoy me voy a legendario así que con este mazo así que sin más espero que os haya gustado darle a like ahora sí compartir y nos vemos en el próximo capítulo adiós adiós y todos este es este canal es avanzadas entre miles y hay espadas class royale jugador gamer by mister louis